Hogar, dulce hogar. Algo en la noche daba la impresión de que se había abierto una puerta, un eco del pasado, un antiguo monstruo que abría los ojos súbitamente. Cerrar los ojos te lleva a la oscuridad de tu interior. Y a continuación, dirección desconocida. Hacía mucho tiempo que no dormía. Si lo hacía, no tenía más que pesadillas. Estaba atrapado en una pesadilla. Mi doble maligno se había llevado a mi novia. En una pesadilla, tus decisiones son equivocadas. Siguiendole, había ido a parar de algún modo a una versión retorcida de la realidad, la ciudad de Negra York. Me despertaba de noche temiendo que aquel día fuera un sueño o fugar. Mi doble era John Mirra. Era la encarnación del diablo, un ángel caído. Ah, carne de los ángeles caídos. Era un asesino en serie. Me había incriminado por sus asesinatos. Me escondía en un motel de tres al cuarto. Una noche, me despertó un golpe en la puerta. Alguien deslizó una nota por debajo de la puerta. Era una vista. Me vi envuelto en un misterio. Quería conmigo en el deslizón. No había para salvarla. Max. Max. Max, siento haberte despertado. Es un secreto. No puedes decírselo a nadie. Max. Será mejor que lo cojas. Max. 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 No hay de qué preocuparse, cariño. No me va a pasar nada. ¿Cuándo me ha pasado algo? Max está aquí. Ya le conoces. Te llamaré cuando se acabe. Te quiero. Tenemos que entrar. Bane está ahí. Saben que lo sabes. Tienes que huir. Max, Bane. Suelta tus almas y sal con las manos en alto. Este es el último aviso. Ya puedes correr, Bane. Vamos a disparar. Abateguro. Disparad a matar. No necesitas, abogado. Solo dinos lo que has hecho. Bane, estás acabado. Todo lo que digas será utilizado en tu contra. ¿Qué escondes? Ella está viva, ¿no? Todo el que se le acerca acaba muerto. Has rotado a tu familia, los has matado a todos. Confieso. Tengo derecho a una llamada. Ya has llamado. No tientes la suerte. Siéntate. Suelta el arma. Cuando te despiertas, el mundo está borroso. Lo que en sueños estaba claro no tiene sentido. Nada de rescates surrealistas ni de salidas fáciles. Pero estás despierto. No tientes la suerte. No tientes la suerte. No tientes la suerte.